así como está ahorita la angie de aquí salen bien para que lado para que por las nubes de cibos también falta tomarle una pero así como para abajo así ve y chivas está quedando ahorita volvió preocupante por posar es todo mire qué chivas quedó esta cama como que tuviera ala ah no le das caso papá te está dando es que la verdad para acá mexicana qué 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 lástima que todo el maquillaje te borraron bo cómo estás qué 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 es qué qué no no es que es normal que salga un pambado pero tampoco para acabar con la felicidad yo pensé que si acaso obviamente ya era el sentido común de que no llegamos a hacer eso a la dicha pero yo pensé de que si acaso se escapaba un pasmadito por ahí sabía lo que estaba haciendo solo las manos que le tienen que darle igual pero te la puede cambiar ahorita como este el otro anillo y quien te puso ese choco así va que la mano de un panda cuando le pone la mano y le hace a un vídeo ah un choco un así como un choco para ponerlo en cámara lenta pero tú no te puedes espérate vos ahí estás a tu tío mire tío no le hagas a tu tío oiga no le da vergüenza que malo le diga tío no oiga tío por eso vayan allí está lista ya ya a cambiarnos vayan allí está la mano de malo se creen autógrafo igual que jenri ni por seco somos autógrafo más tica grabarlo bien no vaya a salir toda dormida y yo callate la vuelta se mira bien con el traje va y ahora están ellas abajo no 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 todavía no desde yo le voy a poner el nombre va pero como muchos niños ahí no porque el apodo es caga palo porque sí sí le queda algo así como es como mente de niño yo pensé que no le iba a hacer yo pensé que nadie le iba a hacer ay los zapatos de la angie ay dios qué bruto va tenía que ser marlo solo vos viniste solo vos viniste cuidado mamá cuidado casi pasaba por ahí allá está más seco dale 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 ya casi va por otro lado y mire ay que quiere pasar por la afombra ok entonces por aquí quedan este trae la silla por favor la pones aquí ok ok qué pasó la silla ok ok entonces ay hijo ya rinaste ay no te ayudo la mente marro a ver ok ok entonces 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 bueno tengan todos muy buenas tardes qué tal cómo están cómo se la están pasando por acá estamos ya listos y preparados para darle una sorpresa más a la quinceañera y de antemano vamos a pedirle a este público hermoso que le regalemos un fuerte aplauso un aplauso qué bonito claro que sí y de parte del grupo FL fue una canción muy hermosa hoy en su día y de antemano deseándole muchas bendiciones en nombre del grupo FL tuvimos la oportunidad de conocerla la otra vez que venimos acá y pues nunca nos imaginamos estar en un día tan especial como este que es el día de su cumpleaños con mucho cariño y muchas felicidades y que Dios me la bendiga y le reale muchos años más de vida así que venga maestro y que Dios me la bendiga y que Dios me la bendiga también alegre también alegre felicidades dice tu gente aún recuerdo cuando naciste que alegría cuando llegara me diste muchas veces muchas veces te cambié para caer y lloraba porque que tú mismo y lloraba y lloraba que sea y lloraba y lloraba y lloraba Es por siempre que en tu vida tengas mucha suerte Quinceañera, mi quinceañera Quince años que es de primavera Para mí, si fuiste el ángel que quiera Viva en vida, aunque seas que ya quiera Viva en vida, aunque seas que 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 quiera Quinceañera, mi quinceañera Quince años que es de primavera Viva en vida, aunque seas que quiera Viva en vida, aunque seas que quiera Viva en vida, así que seguimos con más sorpresas De parte del grupo SPN También hay otra canción muy hermosa Esperando que la quinceañera pues Que esté disfrutando de esta bonita canción Gracias por ver el video